Marta ¿La mamá de ahí que vino? Ahí está Ella cuando vinimos dijo que la directiva No, es que ella no era Sonia Sonia no estuvo presente Ella era Josefina Josefina Pero si le dieron a la hija de ella ¿Y usted no tiene una hija que la manda? No, chiquita No puede Esposo por esposo Vaya, vaya El beso Beso Si Los esposos son así Yo me arriesgo El hermano no trabaja Ella Usted va a arriesgar Pues a usted Yo también Diablo, vos te arriesgas también que el esposo De cuenta Me voy a arriesgar que la penqueda del esposo Es cierto Pero va a servirle ahorita Usted no quiere eso, verdad? Si, queremos Como usted A la muchacha le decir La cuñada La cuñada ¿Qué pasa? ¿El hermano estaba? ¿El hermano estaba? ¿Y no trae el de él? No trae una foto Mira bien Es el hermano Es el hermano Es el hermano No trae una foto No trae una foto No trae una foto Es el hermano No trae una foto No trae una foto Una foto Y el chelita morenita Ah pues si Y la cara que le pone 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 No trae una foto Entonces ¿Hay trato o no? ¿Hay trato o no? Él depende ahora ¿Quiere que me va a pegar Giovanni? No No, no le va a pegar Es el oso Lo va a mandar al otro mundo quizás Pero está nerviosa No, 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 no ¿Por qué usted? Qué lindo su mano Es nerviosa Es nerviosa Es que este bicho Se tiene No, la verdad quiero ver su madre Dice Ve si se parece Compararla Teresa de Jesús de Guerrero No molestes ¿Dios? 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 De Guerrero De verdad Ya nos casamos ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Entonces ella portará la directiva? Sí Vale, entonces sí ¡Dios! ¿Dios? ¿Por tanto tú estás haciendo chándola ahí? ¿Dios? 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 El diablo la va a llevar el diablo ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya sabíamos! ¡A la casa! ¡En besito! En otras palabras Te va a linchar Te va a linchar Pero puede salir el quiebre Ah, sí ¡En la casa mi amor! ¡Va en la casa! ¡Va en la noche! ¡Vamos! ¡Comemos pollitos en la noche! ¡Vamos! ¡Voy 24 para pasar! ¡Voy cena Pancho! ¡Con Giovanni! ¡Con Giovanni! ¡Voy cena Pancho! ¡Voy cena Pancho! ¡Voy cena Pancho! ¡Voy cena Pancho! Es que es Giovanni que no quiere mascotes Dice mi amor Venga, nos vamos ya mi amor Ya se lo regalamos No aceptamos devoluciones ¡Lléveselo! 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 ¡Sí, lléveselo! ¡Pero no lo regrese! ¡Lléveselo! Ni ella se lo quiere llevar ¡Ya vio! ¡Cuídese! ¡Hey! Don Johnny, me presenta hasta el primero. Luna de miel, camarada. Va a querer. ¿Vale, entonces? ¿Tiene una chiquita, segura que es chiquita? Chiquita. Chiquita. Chiquita grande. ¿Está vivido por aquí el tiempo? Más o menos. Más o menos. Regular, regular. Vamos a pasar comprando, si nos parece. Vamos a ver. ¿Entonces, chicle? ¿La chicle tiene la decisión? Aquí vos decidís. Aquí tú mandas. Si vos decís sí, si vos decís no, no. Mira, está en tu ámbito. Es lo que vos digas. Aquí es tu hogar y vos conoces. Mira, es si. Es tu tierra. Sí, porque el lunes. No puede. No vas a venir aquí. No puede. Yo sé que tú puedes, que no quieres. El lunes nada. Porque ahí es decisión suya. No, aquí vos. No, porque la chicle conoce. Ajá, la chicle sí. Yo la conozco y le digo más o menos. Yo no le puedo decir. Tampoco lo necesita. Yo tampoco, pues sí. Es lo que me da vergüenza, mis zapatos. Ajá, entonces qué decir, sí o no. Vos decís para vos, a tu criterio. Yo te apoyo. Sí o no. Yo te apoyo lo que vos decida. Dios guarde. Estamos con vos, lo que vos decida. Vos decís. Ya lo que le va a tocar y después ya no. Sí. Es un sí o es un... Entende. ¿Estás segura? Sí. Sí, segura. ¿Tienes que estar segura? Sí. No la veo convencida. No la veo tan convencida. Pero vamos a decidir bien lo que vas a decidir. Pénsalo, pensalo. No, es que, bueno, yo cuando venía a comprar de ella, sí tenía poquita más o menos en la tienda. Esa es una de las más polinesitas de ahí, va, de aquí, de la gate. Fueron, ponen ni en luz. Ajá. Se ha ido a la quiebra. Es que está fregado. Y mire, y esta maruchana, ¿cuánto me la vas a vender en la tienda? Es que se llama. A dolar. Es que mire, yo venía a la tienda de donde ella porque me gustaba el hijo de ella. ¿Veló? Ay, David. Ah, como no la quería como yo. Quítate de ahí, David. Con razón. Desquitarle por tu hijo. Es un odio personal. Defiéndase. No, no, porque su hijo no la quiso, va a creer. Ajá. Si vos no le quedan canasta, mire. Hasta ahorita. Ajá, entonces, si se la va a dar, tienes que entregar, puedes decir, tome. Dale, dale, dale. Casi suegra, porque no te hagas. No, suegra, que le digas. Suegra. No, porque él mira que me dio. Dele, pues. Ay, yo me voy. O ya dijiste que te gusta. Venga, casi suegra. Suegra, suegra, suegra. Suegra, vaya. No, no, está aquí. Mira, ve. ¿Cuántas que no le puede decir suegra y es que le puede decir suegra? ¿Y usted la hubiera querido como hierra a ella? ¡Nuera! 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 Ay, ya te he dicho. No era ni fue, ni no era, ni será. Quería ser, quería. No era ni será. Ah. ¿Cuántas quedan? Ah, una. Ah, pero suena. Ya empezaron a poner la música, ¿no? ¿Qué es mi estela? A mí me tacharon a la mujer. Aguilar. Entonces, la verdad, no. Yo ni trabajando estoy para decir suegra. Me tacharon a la mujer. ¿Quién usted? Papá, me tacharon a la mujer, ¿verdad? No, 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 no. No, vivimos en el mismo, en el mismo solar, pero estamos aparte. Yo en mi hogar es aparte, yo veo por los millos y ella ve por los de ella. Pero la chulia no tiene hijos acá. Solo una, solo una niña tiene. La de la... Las espalitas. Pero ella está acá por ella, yo tengo el campo, el mío, yo tengo mi hogar. Viven en el mismo solar, pero aparte. Aparte, ajá. Incluso es que vivíamos juntos, papá, pero a veces estaban regalando láminas, se dieron cuenta ustedes que... Así, le dieron un vasón y me regalaron dos dos cenas, yo hice mi casa. Otro hogar. A mí, ¿por qué me dijeron que la chulia solo estaba ella sola? No, me dijeron que tenía la niña. No, está la niña, tiene la niña y como le digo, ella ve por ella. Y ella está anotada. Sí, ella se le dieron. Entonces ella... Por eso eliminamos una de ellas. Jalíos de la parte. Jalíos de la parte. Y yo, a mí yo. ¿Cómo? O sea, estamos, sí es cierto. Estamos en el mismo solar, no lo voy a decir. No. Pero ellos tienen ese hogar y yo tengo un medio. Ajá. Juntos, pero no revuestro. No, no revuestro a la luz. O sea, uno vive con los papás, pero en realidad. Ajá, pero es otro. ¿Otro hogar? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Esto quién es? Es la suya de ellos. Es la de ellos. Es que la Bessy estaba pensando de que eran parejas y se habían separado. Y estaban con la... Ay, Bessy. Mira, mira, la Bessy. No. No. ¿Qué dice la Bessy? Rápido. Ey, entonces yo voy a decir la Bessy. Qué chivo, Dios. Qué chivo, Dios. A la par. Con la casa con la ex pareja y disfrutando con otra. No, Bessy. Hola, ex pareja. No, Bessy. Igual también me dijeron que son bien así para que comparten las cosas. Pero es compartir. O sea, puede venir por la suya. Compartir es ayudar. Pero como estamos a minimizarlo. Un ejemplo. Ella es la hija. Quiere hacer algo. Si hace algo. Sí. Sí. Si tiene algo también le da también a ella. Y como acuérdese que yo también descarte a otras que a veces tenían hasta tres familiares de la misma casa. Yo también descarte ahí porque tampoco se podía tanto. Y como a vos te dijeron, va, chiquitín. Y a mí me dijeron, va, salvo de ahí. Descarte ahí. Va. Va. De una se la tiró. Yo he definido de que ahí las malas lenguas te dijeron de que él vivía junto con la chula. No, es que eso sí es cierto. De una se la tiró. De una se la tiró. Y calvo. ¿Y cada chiquitín puede decidir sí o no? Sí. Es la última ya. La verdad que sí necesita porque si necesita ya no hay. Si no está con la chula, sí. No, no está con la chula. No. ¿Segura? ¿Segura? No. ¿Segura? Aquí la alcaldesa manda. Esta vez si cuando me acompañé con Armando y vive en el mismo solar así. ¿La suera parte, hermano? ¿Cómo? Ella parte. ¿Qué está con la suera? ¿Ya te notas a pagar? No, ya morí para ahí. Ya morí para ahí. Vaya, don. Sí, hay problema. ¿Lo anotaste? No, no, no. Cuídense. Esta fue la última. Lida. Mira, ahí le van a apagar la silla, muchachos. Adiós, tontisito. Kevin. Kevin le hacía. A Dios le está viviendo. Kevin. Kevin le hacía. Que tienen que la espalda a la silla, Kevin. Cuál silla. Misión cumplida. Ay, ves, madre. Gracias. Sí, nos pedimos de Navidad para todos nosotros. Sí, hey, bichos, lo logramos. ¿Voy si es misión cumplida? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí es lo de la mano.